Las cifras del Maule lamentablemente no son buenas. El indicador del PIB regional aumenta menos de un punto, 0,8. El índice de consumo en la región cae más de 7 puntos, casi 8, 7,6 puntos. Eso claramente son malas noticias. Y lamentablemente el indicador de homicidios al alza, sube de manera importante. Esto llama a la reflexión, ¿qué están haciendo las autoridades regionales? ¿Qué pasa con gobierno regional, delegación del presidente de la República y además con las medidas desde el nivel central? Tenemos un problema en el país y esto se nota también en el Maule. Llegó la hora de que lo enfrentemos todos juntos, pensando en la ciudadanía.